La Puerca Flaca de Buena Antonia La Puerca Flaca de Buena Antonia Yo te lo juro mi Coma Epitra, yo te lo juro, muy bien jurao, yo te lo juro mi Coma Epitra, yo te lo juro, muy bien jurao Si la halló en el Conusco me pagué el daño que me ha causado Si la halló en el Conusco me pagué el daño que me ha causado Le pego un tiro por la cabeza, por la barriga, por medio laos Le pego un tiro por la cabeza, por la barriga, por medio laos Aunque después buena Antonia me llame diablo, condenao Aunque después Juana Antonia me llame diablo condenado Y me llame diablo condenado Me llame diablo condenado Me llame diablo condenado Me llame diablo condenado ¡Fuerca! ¡Piche diablo! La parca flaca de Juana Antonia Los palos de Yuca me lo ha sacado La parca flaca de Juana Antonia Los palos de Yuca me lo ha sacado Si la hay en el conuco me pague el daño que me ha causado Si la hay en el conuco me pague el daño que me ha causado Le pego un tiro por la cabeza, por la barriga, por medio lado Le pego un tiro por la cabeza, por la barriga, por medio lado Aunque después Juana Antonia me llame diablo condenado Aunque después Juana Antonia me llame diablo condenado Me llame diablo condenado Que me llame diablo condenado